La palabra, el diputado Martín Lustó. Gracias, señora Presidenta. La verdad que lamentablemente no podemos tener un debate como corresponde con respecto a esta ley porque venimos acostumbrados a que es casi imposible discutir los proyectos inclusive para mejorarlos, pero de todas maneras quiero aprovechar esta ocasión para reflexionar sobre algunas cosas que estaríamos sancionando de aprobar esta norma. Lo que tenemos que ver es si los objetivos del proyecto realmente se preservan con este instrumento que vamos a sancionar. Y no podemos referirnos todo el tiempo a las viles privatizaciones de los 90 o al enorme error que fue la creación del sistema de capitalización en la Argentina, un enorme error teórico y práctico con implicancias sociales, fiscales, económicas. Lo que tenemos que ver es si esto mejora para el futuro lo que queremos proveer. Yo escribí mi primer libro explicando por qué el sistema de capitalización no era para una estructura socioeconómica como la Argentina, haciendo un cálculo actuarial de qué es lo que se podía hacer desde el sistema provisional y proponiendo un sistema de reparto distinto, con algunas características distintas al que tenemos hoy en día. Pero ahora no tenemos que mirar el pasado, tenemos que mirar otra vez si esta norma mejora el futuro, si es buena o no per se, no si es buena o mala en comparación con los desaguisados del pasado. Entonces la primera pregunta que uno se tiene que hacer es, con esta norma, como dijo el miembro informante del oficialismo, ¿se protegen los activos estatales? Inmovilizando se protegen los activos estatales. Es decir, yo tengo un activo que no voy a usar, no me sirve y se deteriora. Lo mejor que puedo hacer para el patrimonio estatal es quedármelo. Yo sinceramente discrepo con eso, no creo estar protegiendo al Estado cuando hago eso. Pero además, en el caso de algunos de los activos que estarían preservados de esta manera, los que tienen que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, esos activos surgieron para asegurar la cobertura de los jubilados. El Estado no solo tiene que mirar si protege sus activos, sino si cubre suficientemente los pasivos que tiene comprometidos. En este caso con los jubilados de hoy y con los jubilados de mañana. Para eso precisamente es que nació el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y no es precisamente congelando las acciones que vamos a privilegiar a esos jubilados. Es decir, estamos haciendo exactamente lo contrario. Privilegiamos la inmovilización de activos que tampoco protegen el patrimonio público por encima de las obligaciones que tenemos con los jubilados. Y esto se ve claramente. Ninguno de los fondos soberanos del mundo, ningún fondo de administración se maneja de esta manera no pudiendo vender y comprar activos. Piensen lo siguiente. Si el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene un activo desde hace mucho tiempo que está afectado por la crisis en Brasil, en su potencialidad futura. Entonces, no se puede vender. Nos vamos a comer, o mejor dicho, los jubilados se van a comer la crisis de Brasil en la cobertura que tienen de sus jubilaciones y pensiones. La verdad que me parece un disparate. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad nació precisamente para que los beneficiarios del sistema previsional no fueran la variable de ajuste. Y acá parecen serlo. Son la variable de ajuste de la falta de una discusión seria, con datos responsables y de mecanismos de control para asegurar que el patrimonio estatal se maneje como corresponde. Ahora le vamos a introducir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad más restricciones para su funcionamiento. Y sin embargo, ni ayer en la comisión, ni hablando informalmente con diputados del oficialismo, obviamente menos aún si no le podemos preguntar al Director Ejecutivo de acceso al Ministro de Economía, no podemos saber si el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se maneja bien o mal. Tenemos que reconstruir los números. Y yo voy a decir algunos números para demostrar que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se maneja mal y que eso está contido detrás de la nominalidad, es decir, detrás del hecho de que tenemos inflación alta. A pesos de hoy, cuando empezó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tenía 420.000 millones de pesos. Hoy tiene 530.000. Pero en el medio, ANSES tuvo 115.000 pesos de utilidades incorporadas al fondo. Eso da una rentabilidad real de cero. De cero. En estos 7 años la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad real fue cero. Pero no es solo eso, cuando tomó las acciones, las acciones valían más, la estatización hizo que cayeran. Si yo lo mido con el valor que tenían previamente, el fondo era 20% más alto. Y si yo miro esa performance, esa performance del Fondo de Garantía de Sustentabilidad da negativo 3,1% anual. Así se está manejando. Entonces tenemos menos meses de cobertura para los futuros jubilados. ¿Cuánto menos? 22% de cobertura menos que al principio. En los meses de jubilaciones futuras que podemos pagar. Y aclaro, este cálculo lo hago excluyendo las moratorias. Es decir, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se maneja mal. Y sin embargo, no podemos tener datos para analizarlo como corresponde. Nos gustaría y exijo, a través de esta vía, ya lo he hecho a través de otras, tener más datos para poder evaluar la gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En el caso de las acciones es peor aún, porque ahora estamos congelando, como dijo el diputado Sánchez, algo que heredamos de las AFJP. Veamos cómo fue la performance de las acciones que están en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Rindieron por debajo del MERVAL. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos 8 años, las acciones que se heredaron de las AFJP son de las peores de todas las que se podrían haber elegido. ¿Qué estamos haciendo? Nos las vamos a quedar. Extraordinario. Extraordinario. Así cuidamos a los futuros jubilados. Claramente, congelar las participaciones no sirve. Y menos aún, como ya dijo el diputado Awad, si se hace de manera bastante peculiar. Congelo las acciones, pero cuando tengo que salir a vender bonos de ANSES para bajar el contado con liquidación, es decir, vender masivamente a riesgo de afectar al mercado, como dice Felletti, se hace igual. Con los bonos se hace, con las acciones no lo queremos hacer. No lo tenemos que hacer. Se tienen que descargar de a poco las posiciones, pero yo no me puedo quedar con una posición en acciones que creo que van a tener un rendimiento peor que el promedio del mercado, porque estoy castigando a los futuros jubilados. Yo naturalmente no comparto la lógica del Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, que citó Recalde. No lo comparto. Eso es volver a los 90, pero esta tampoco es la herramienta para cuidar y proteger ni a los jubilados ni al patrimonio estatal. Ni siquiera para garantizar el bien común. Esto de que teniendo participaciones en los directorios de las empresas, vamos a hacer que el interés privado se someta al bien común. Entonces esta no es la herramienta óptima. ¿Cuál es la herramienta óptica? O sea, vendamos el excedente que tenemos en cada una de las empresas hasta poder tener un director y compremos participaciones en todas las empresas que podamos para tener directores. Sí, esa es la manera. Yo discrepo con que sea la manera. La manera de garantizar el bien común es a través del Estado. Tenemos el Banco Central, la CNB, la UIF, la Procelac, la FIP, la ley de abastecimiento y con todas estas cosas no podemos hacer que las empresas se comporten como corresponde. La verdad que es curioso. Después, en términos de participación estratégica en la matriz productiva. Estamos aceptando que la participación estratégica del Estado en la matriz productiva de la Argentina la determinaron las ruinosas AFJP. Me parece una enorme contradicción si es así que queremos intervenir. Y es curioso, ¿no? Como en términos de si es estratégico o no es estratégico y qué mayorías necesitamos para enajenar. Por ejemplo, para Alto Palermo, dos tercios. Para Aerolíneas, mayoría simple. Para Quick Food, dos tercios. Para Nucleoeléctrica, mayoría simple. Es rara, el concepto de definición estratégica es bastante curioso. De si la participación del Estado en las empresas promueve la competitividad. ¿Qué es la competitividad o qué es el tipo de cambio? El tipo de cambio es el número, el valor del dólar que acomoda la idiosincrasia de un país para poder venderle al mundo. Si el país tiene buen nivel de ciencia y tecnología, buen nivel de educación, buena infraestructura, buen sistema tributario, no tiene corrupción, las empresas reinvierten. Entonces uno puede competir con el mundo siendo caro en dólares. Uno puede ser Alemania, Suiza, Japón, Singapur. Si uno tiene corrupción, bajo nivel de infraestructura, mala educación, baja productividad, mal sistema tributario, bueno, uno necesita un dólar más alto. Necesita ser más pobre en el mundo para poder venderle. Necesita ser más barato, medido en dólares. Esto es lo que pasó en estos años. Tenemos un Estado que pierde competitividad, o que le hace perder competitividad a la economía porque no hace ninguna de estas cosas. Y por eso es que necesita la Argentina un tipo de cambio más alto. Y sin embargo, el gobierno lo atrasa. Con lo cual, si queremos hablar de competitividad, podemos hablar un rato largo. Y para corregir estas cosas, tenemos que hacer precisamente algo que nos olvidamos. El diputado Felletti dijo que hay un Estado fuerte. Yo le quiero recordar al diputado Felletti que la fuerza es la masa por la aceleración. El Estado puede ser gigante, pero si se mueve al ritmo de un caracol, no resuelve nada. Los que creemos que hay que afectar el status quo, los que somos reformistas, los que queremos un Estado fuerte, no grande, tenemos que tener vocación para que ese Estado sea mucho más productivo. No es lo mismo tener una obra social de una persona, que ahorro para mi futuro y si me lo gasto en el casino o en las maquinitas, después no tengo para pagar mi cobertura de salud. Que cuando uno quiere, uno tiene que manejar una obra social como el PAMI, donde tiene millones, cuando la maneja mal y tiene un problema fiscal, tiene un problema social, un problema sectorial en farmacias y clínicas y un problema fiscal. El compromiso de aquello que queremos poder intervenir tiene que ser tener un Estado fuerte. Y recuerdo, fuerza es la masa por la aceleración. No creo ni que esto premueva la competitividad, ni que proteja a los jubilados a futuro, ni que sea una manera estratégica de intervenir en la economía, por eso que nosotros vamos a rechazarlo. Gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.